¡Muy buenas YouTube! Muy buenas a todas gente, ¿qué tal estáis? Aquí Alcao82, ¿qué tal estáis todos? Aquí estamos con este primer prototype, aquí interpretando a Alex Mercer, aquí estamos en los tejados de Manhattan, en Nueva York, y bueno, pues aquí estamos haciendo todas las misiones que nos van apareciendo y como ya os dije, también hay misiones secundarias, como estáis viendo aquí en el radar, pues hay secundarias para desbloquear puntos de experiencia que creo que son misiones de eso, de andar a lo mejor matando bichos, de retos, de trofeos, no sé, cosas así. Pero gente, para no perder el tiempo, para no perder demasiado tiempo entre misiones secundarias y misiones principales, me voy a centrar de momento, de momento exclusivamente en las misiones principales, ¿vale? Si hay alguna secundaria que esté de camino, pues se hace, ¿vale? Y si hay, para, como si dijéramos, abastecer más el tiempo, ¿sabes? Para ajustar más el tiempo de un gameplay y no estar todo el rato haciendo secundarias en vez de principales, porque si no, no acabaríamos nunca. Así que bueno, gente, pues vamos a continuar donde lo dejamos, vamos a hacer la misión, vamos a ver, la misión, aquí está, la rueda de la fortuna, ¿vale? Y como podéis ver, pues estas son las misiones secundarias, de alero en alero, que te dan 13.000 de puntos de experiencia, lo cual nos vendrá muy bien para seguir desbloqueando más habilidades de Alex. Destripamiento, otras 13.000, y estos ya son Volando Alto, Punto a Punto, me parece que estos son ya como carreras, o algo así, más o menos como carreras a contrarrelo, o algo así, no sé, cosas así. Pero bueno, gente, ya lo veré sobre la marcha, si no, ya los hago yo por mi cuenta, ¿vale? Y bueno, pues gente, vamos a continuar, pero como siempre, antes de continuar la campaña, pues agradeceros a los que siempre estáis ahí detrás, pues dándome ese apoyo. Yo, muchas gracias a los leales, besos y abrazos a todos y a todas, muchas gracias, y a los que no estéis suscritos, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, y de paso podéis ver la calidad y sencillez que define este canal. Así que, muchísimas gracias, y muchos besos. Pues gente, un momentillo, quiero comprobar, como siempre, el protocolo, que esto está grabando, ¿vale? Sí, está grabando. Pues vamos allá. El punto está ahí, nos lo marca ahí. Vale, vamos a ver si podemos de paso, pues... Estos son los poderes de saltar y estas cosillas. A ver, vamos a ver si podemos llegar. Lo que pasa es que no sé si puedo volar, tío. Volar. Ahora sí. Vale, ahora sí hemos podido, ahora hemos podido, pero no sé qué teclas son, no sé qué combinación de teclas. No me ha dejado esta vez. Vamos a ver. Uf, uf. No sé qué hice ahí, no sé qué hice ahí, pero... Estamos descontrolados. Bueno, gente, vamos ahí. No vamos a perder mucho el tiempo. Adelante. Iniciendo misión. Alex, be careful. Uf, vamos lanzados, ¿eh? Nuestro Alex va lanzado. Vale, contacto con Karen Parker. Vale, tenemos que ir... Vale. Sí, tenemos que ir... Hacia aquí, base. No, aquí hay una base. ¿Por qué pone aquí una base? La base es la nuestra, ¿no? ¿Será nuestra base? Sí. O no. Es que no sé por qué hay aquí una base. ¿Se le puede poner punto esto? No. ¿Esto es otra base? Esto antes no estaba base. Y esto es... Colmena. Uf. Me da mi mal presentimiento eso de la colmena. Vale, ¿dónde queda el...? Aquí. ¿Se puede marcar aquí esto? No, no se puede marcar. No, no puedo marcar. Base. Sí, pero la base... No sé. No sé para qué es la base, gente. Estoy por acercarme. Tengo curiosidad por acercarme a lo de la base. Vale, es para allá más o menos. Vale, ahí la veo. Vale, esa es la base. ¿No? Vale, ahora sí puedo volar. Ahora sí puedo volar. Vale, ¿esta es la base? Sí. Vale, parece que sé que esta es la base. ¿Y para qué sirve esta base? Es que no lo sé, tío. Vale, vamos a disfrazarnos. ¿Vale? Vale, no sé para qué es esta base. Vale, pues no sé para qué es esta base. No, me parece que esta base no es para nada. No, no es para nada. Es una pequeña base que no sirve para nada. Por nada, gente, nos vamos. Nos vamos. Ahora sí. Mira, otra no se ha dejado flotar. Vale, la gente está huyendo, ¿eh? Bien, vamos allá. Vale, tenemos que conseguir un vehículo. Pues un tanque o algo así, me imagino. ¡Hostia! Vale. Las cuchillas. Vale. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Vamos. ¡Consúmelo! Vale. ¡Hostia! ¡Cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven aquí, vamos! ¡Ven aquí, vamos! ¡Ven aquí, vamos! Vale, consigo un transporte. ¡Ven! Bien. Bien. Lo conseguimos. Eh... ¿Nos podemos disfrazar? Sí. Vale, perfecto. Ahí está. Ostras, esas cosas los tenían ahí, ¿eh? Vale. O más o menos... Usa un disfrazar militar, vale. Ya tengo un disfrazar militar. Vale. Vale, más o menos me hago una idea de cómo es lo de flotar, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a intentar otra vez aquí. Ahora. Sí, pero no me salió muy bien. No me salió muy bien. Le tengo que coger el tranquillo a las teclas. Red Crown. It is on the move. Over. Bien. Infiltración en bases. Para acceder a los escáneres de identificación, tienes que consumir a un comandante y asumir su forma. Vale. Usa consumo sigiloso para consumir discretamente cuando haya otros enemigos cerca. Muy bien. Ya tenemos consumo sigiloso. Vale. Vale, consumo sigiloso. Necesitamos un... Vale, consumo sigiloso. Necesitamos que haya por aquí un marine, ¿eh? Pero no está. Uh, cuidado, cuidado. Vale, eso... Vale. Vale, vamos a probar este. Pero qué coño... O sea que nos vi... ¿No eres el sigiloso? ¿Este no es el sigiloso? Vale, ya tenemos el militar. Vale. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale. Vale. No podemos hacer nada. Vale. 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 No sé si me ha visto el helicóptero. Vale. Vale. We see your mark. Truck has been damaged. We're down but not out. Vale, consigo un transporte blindado. Vale, ¿me verán otra vez estos? Es que... Vale, no, no me han visto, no me han visto. Vale, puedo pasar, puedo pasar. Vale, perfecto. Perfecto, ahora sí puedo pasar. No sé cómo operar estos vehículos, pero alguien aquí lo hace. Vale, tienes que consumir al conductor de un transporte blindado para adquirir la habilidad de secuestrarlos y conducirlos. Vale. Las bases militares alojan a personal clave que se puede consumir para mejorar visitas a bases frecuentemente, para mejorar o incorporar habilidades. Vale. Está bien saberlo. Vale, consigo un transporte blindado. Vale. ¿Y cómo lo consumo? Eh... ¿Cómo lo consumo lentamente? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver... Disfraz. Eh... Consumo sigiloso adquirido. Consumo a un enemigo sin darle alerta. Especialmente útil para enfrentar. Vale, admite mejoras. Tras... Humano... Entrar. Eh... No sé. ¿Sí? O sea, tres humanos era coger humano. Entrar. Sí, sí, es que a ver. Sí, sí, es que a ver. Vale. Tenemos que tener cuidado aquí, eh. Pero aquí hay gente mirando. A ver, vamos a investigar por dónde va. Eh... Vale, se mete por aquí. Vale, por aquí, por aquí más o menos. Sí, 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 vale, vale. Vamos a analizar su ruta. Sí, su ruta es por aquí. Vale, este no lo puedo consumir, pero... A ver, espero que no pase nada, eh, gente. Espero que no pase nada. Venga. A ver, alguien por aquí. Vale, tiene que ser por aquí, eh. Cuando venga para acá... Le tenemos que consumir. Somos el prototipo, gente, recordad. A ver, va para acá. Sí, también va por aquí. Vale, vale. Vamos a esperar a que se meta por aquí. Espero que no pase nada. Vale, se mete por aquí. A ver si se mete por aquí. Venga, que salga todo bien. Vale. Vale, ya está. Cierre de la base. Las bases se cierran durante una alerta. Mata o elude a los militares para salir de la base. No, tío. No. 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 No, no. Eso es eso. No. No. No, hoy no lo lees. No. No, no, no. Vale Secostrar blindados Has desbloqueado la habilidad de secostrar y conducir blindados Vale, entonces tenemos que Uso un disfraz válido O mata a toda la persona en mitad para acabar la... Sí, pero Vale, ya está Perfecto Vale Perfecto, ahora sí Bien, bien Pues gente, no sé cómo se consume sigilosamente Porque en todos En todos la he armado Vale, entramos Vale Vale, ya tenemos el vehículo Usar flecha arriba y abajo para acelerar y frenar Vale Ya, ya le pillo el tranquillo Usa X para establecer la cámara A ver Vale Vale Buah, estamos aquí matando a la gente Vale 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 Más Vale, perfecto Nos vamos Lo siento, lo siento Si estáis en medio os tengo que pisar Es que si están en medio Gente, pues los tengo que pisar Es que no Es que no Es que no Es que no Vamos, vamos, vamos Bien, bien Acabamos con la colmena Perfecto Perfecto Vale, nos vamos Vale, vamos Ya está, ya está Ya lo corregimos Bien Cuidado Vamos a evitar Vamos a evitar malentendidos Con la gente Vale Vale Vale, vamos, vamos Oh, cuidado, cuidado, cuidado Buf, la que estamos liando Nada, la gente La gente cruza sin mirar Lo siento, tengo que pasar Lo siento Vale, cojonudo Vale Vale, doy Vale, doy este aquí Parker, tío Nos tenemos que desaparecer Ahora, ya está Misión cumplida Vale, perfecto Perfecto Tuvimos suerte Tuvimos suerte Tuvimos suerte 228 millones De gasto militar Esto es la leche ¿Y cuántos de experiencia? 25.000 Bueno Did I ever tell you Karen and I were together once Pictures of us at my apartment At least I assumed that was us Karen worked at Gentech Maybe she could explain what was going on with me And how to control it I know now Freeing Elizabeth Green was a mistake She was a monster Infecting everything she touched Get to Green Find out who did this to me I thought she was the key to all of this And was she? In a way I knew we were connected Victims of a common enemy Subjects of a common experiment I didn't know But I had Karen And we were going to put a stop to this thing together Bien Día 4 de infección 4% de la población total infectada Bueno 4% Pues no me imagino cuando esté Mucha Vale Por aquí hay una nube Misión atendida Nuevo orden Vea el laboratorio De Karen Barker ¿Eh? Ahí como podéis ver Y además ahí hay otra misión Que se nos ha añadido A ver Un nuevo icono Este Consumo de militares Que creo que es para Para aprender cosas Para aprender pues Enemigo de mi enemigo A ver Vamos a ver Mejoras Podemos ir mejorando cositas ¿Eh? Este se lo ha adquirido Poder de disfraz La humanidad es tu máscara Usa disfraz Sí Vale Tras humano F Entrar Es que Sí, sí Yo creo que es eso Bien Este es el ataque de artillero Vale Vehículos blindados Secuestrado Vehículo blindado Armamento Vale Esto ya lo tenemos Esto ya lo tenemos Vamos a ver un poco Cosas de movimiento ¿Vale? Vamos a hacer cosas Del planeo Mejora de brío Del planeo Aumenta la velocidad Y la distancia De tu brío Aéreo Mejora En el aire Pulsa dos veces Cualquier tecla de movimiento En el aire En el aire Pulsa dos veces Planeo Sí En el aire Pulsa dos veces Y mantén cualquier tecla De movimiento Y luego pulsa fin Ahí no sé Es que esto es Una cosa muy rara Bueno Doble brío Aéreo Esto ya son 48.000 Nosotros tenemos 147.000 Cogemos el doble brío Aéreo Porque oye Está bien Tiene buena pinta Mejora de salto Saltas más rápido Y más lejos Vital para cubrir Rápidamente grandes distancias Estos son 10.000 ¿Vale? Pues vamos a Vamos a mejorar Bien Te permite saltar más rápido Más alto y más lejos En cadena Saltos cargando La siguiente en el aire Ah Veira Vale Y esto es Mantén fin Mantén fin Vale Perfecto Y esto es mejora de salto 2 Con una mayor Con una mayor musculatura En el tren inferior Podrás saltar más lejos Y cargar más rápidos Esta mejora es vital Para desplazarte A largas distancias Pues vamos Sí, sí, sí Me interesa Me interesa Venga Vale Nos queda 107.000 Y por supuesto Velocidad de sprint Que esto es un 45.000 Sprint de más rápido Pues vamos a sprintar Mucho más rápido Porque lo necesitamos ¿Eh? Vale Nos queda 62 El mejora del bridge aéreo Aquí Esos son 48.000 Vale Habilidad Masa crítica Vale Estos son 15.000 Supera los límites De salud máximos Y alcanza tu masa crítica Para infligir mayores daños Y realizar ataques devastadores No sé Vamos a darle Total Vale Masa crítica es una mejora Capaz de convertir la salud Que te sobra En víctimas enemigas Según consumas a rivales Tu salud rebasa Los límites normales Y entrarás en masa crítica Llegado a ese punto Podrás realizar tus ataques devastadores Vale Perfecto Sí Lo voy pillando Y esto es Subidón de adrenalina Subidón de adrenalina Es el seguro de vida definitivo Cuando casi hayas agotado tu salud Dispondrás de un momento De invulnerabilidad Y un único ataque devastador Úsalo bien Vale Vale, vale, vale Un último ataque Bueno, de momento no lo voy a usar Vale, vamos a... Estos revientasuelos Uf Uf Golpea el suelo Este potente efecto aéreo Es donde para... Idónia para despejar una zona de enemigos débiles Haciendo que salgan despedidos Carga para aumentar el efecto Y la potencia del ataque Ah Y este puño expansivo Entrechoque los puños Para que tus enemigos Salgan despedidos No es dañino Pero puede proporcionarte un tiempo muy valioso Vale Lanzamiento cargado Carga tu lanzamiento antes de liberarte Para mayor potencia y alcance Cargar lanzamiento es vital Vale Lanzamiento cargado Agarrar en sprint Lanzamiento en sprint Vale Pues de momento gente Movimiento Poderes Planeo De momento vamos a dejarlo así Si De momento vamos a dejarlo así Perfecto Perfecto Vamos a La siguiente misión Que sería Nuevo orden Vale Vamos a nuevo orden Y como siempre gente Vamos a guardar Que nunca me acuerdo Menos mal que Aquí hay puntos automáticos Pero siempre viene bien Vale Aquí Correcto Por si acaso siempre En la anterior Esta ya no la uso Pues aquí Bien Vamos allá Bien Vamos a probar ese salto Hostia Uff Hostia Este si que va Este si que va A ver Como es eso del planeo Uff No me acaba de salir A ver Ah Ahora Vale Ahora parece que acaba de salir A ver Otra vez Ah Son dos veces Son dos veces Fin Vale Son dos veces Vale Ya lo tengo gente Ya tengo el planeo Ya tengo el planeo Me parece que ya tengo el planeo Vamos allá Mirar eh Ahora Ya lo tengo Gente Tenemos el planeo Vale Son dos Uh ¿Qué es esto? Parecen cosillas Bien Vale Son cosas de coleccionista Bueno Pues como no me interesa Pues vamos a Eh Nos hemos saltado el objetivo Vamos allá Es aquí Otro más Bueno Que no sepa que sirve Pero bueno Marca coleccionable Allá vamos Uh Cuidado que hay un militar No vamos a hacer cosas estúpidas Vale Perfecto We know a few things About the outbreak There are two genetic strains At work I need samples From both types To be able to treat it First you're going to have To locate samples From infected water towers And then collect samples From a full blown hive The water towers Are prevalent In these areas Get there Destroy them And collect the material Then head up town And get the material From the hive Vale Bien, bien, bien Pues gente Eh Que tenemos que hacer Recoge material genético Ve al tipo Si tu debo infectado Vale, vamos A ver como corre esto A ver Vale, parece que ya Corremos más rápido, eh Ustias Corremos rapidísimo Eh Ya que lo tenemos Pues lo cogemos Vamos Lo siento Vale Ahora ya tenemos El planeo Ahí Eh Ya tenemos Un planeo guapo Uh, mirad Uy, perdón Ese edificio Está en llamas A ver Bien, gente Nuestros poderes Ya los empezamos A controlar Me encanta Ya tenemos Ya tenemos controlado El planeo Ya lo tenemos controlado Vale Depósitos infectados Los depósitos de agua Infectados Son incubadoras De cazadores Ah, incubadoras Cuando te acercas Comienzan a incubar Si te alejas Entran en hibernación Si te quedas cerca Demasiado Eclosionarán Vale Genera material genético Destruyendo el depósito De agua infectado Antes de que incube ¿Y cómo hago eso? Vale Eh, punto Recuerde material genético Vale Venir aquí Venir aquí Hostia Cuidado, cuidado Cuidado Vale Bien Vale Creo que ya está Bien Ahí tengo mi masa crítica Yo creo que ahí tengo mi masa crítica Bien Necesito más, ¿no? Vale Metir el genético Necesitamos más Por gente Al lío Vamos Vamos Te tengo Vale A ver si le podemos lanzar algo Vale Vale, con esto ya no nos van a reconocer Perfecto Vale Vale Vale, está ahí enfrente A ver, un segundito gente Lo de las mejoras Lo de las mejoras A ver, el salto Eh Mejoras de salto aquí Vale, mantén fin Eh, salta más rápido y más lejos Vale, vital para correr Vale, vale Sí, sí, pues nada Eh, tiene que ser sobre la marcha Vale, vale, vale Buenas tardes Por Dios, Este es el día de la marcha